Esta bella mansión, conocida como la Casa Verde, se encuentra ubicada en Quinta Avenida Miramar Playa. Fue construida en el año 1926 por Jorge Luis Echarte Mazorra, arquitecto y director de la obra. Su construcción se basó en ladrillos, concretos, tejas americanas, pisos de mármol, sótano con garaje para cuatro carros y portal a su frente y costado, con ventanas aburalladas y torresillas en forma de cono. Se dice que tenía un tesoro escondido tras una pared. La mansión es uno de los escasos ejemplos del estilo de renacimiento alemán que posee el patrimonio habanero. Sus primeros dueños fueron Concesión Fernández Ramírez, Conchita y Armando de Armas Cocó, mayordomo del Palacio Presidencial durante los ocho años que gobernó el general Mario García Menocal. Estos habitaron la casa hasta 1943, ya que decidieron mudarse a Europa. La mansión la adquirió por 60.000 pesos la compañía de inversiones Yarpe S.A., que la vendió a su vez en noviembre del mismo año por 50.000 pesos a la señora Manuela, para dársela como regalo de 20 años a su hija Luisa Catalina Rodríguez Faxa. Luisa se casó con el abogado y escritor Mario Cabrera Saki. La pareja tuvo tres hijos, Mario Andrés, Ricardo y Regina. En noviembre de 1959, Luisa, Mario y los niños viajan a los Estados Unidos a fin de pasar las vacaciones en su casa de Miami. El mismo día de la llegada a Florida, Mario, de 47 años de edad, murió a causa de un infarto cardiaco masivo. Luisa, desesperada, dejó a los niños en Miami al cuidado de una tía paterna y regresó a La Habana con el cadáver para poner a su nombre las propiedades del esposo. Esperaba regresar a buscar a los niños, pero no pudo hacerlo porque las relaciones entre Washington y La Habana se hacían cada vez más duras. Se rompieron las relaciones entre los dos países. Luisa nunca más pudo reunirse con sus hijos. Uno de los pocos amigos que le quedaron fue su opulista, el doctor Pedro Echeverría, que al verla sola comenzó a atenderla llevándole dinero, frutas, vegetales y viandos de la finca que poseía. Se enamoraron y se casaron, algo imperdonable para la familia del norte. Luego de un tiempo, el matrimonio se divorcia y la señora quedó sola habitando aquella mansión. En los años 70, una sobrina viene a acompañarla. Solían vivir de una manera diferente. Durante la noche, hacían tertulias y fiestas. No se levantaban hasta después de las 2 de la tarde. Ambas compartían gustos afines. Amaban los libros, estudiaban idiomas y criaban perros y gatos. Infinidad de organismos del estado y personas cautivadas por la bella arquitectura de la casa y su magnífica ubicación le hicieron incontables ofertas para que se mudara, pero siempre lo posponía o se negaba. No quería abandonar su casa. ¡UnTIONAL TORONTO! Poco a poco la casa se fue deteriorando. Poco a poco la casa se fue deteriorando. La cadena hereditaria que quedaba en Cuba se rompe y finalmente el Estado cubano se hizo con la casa. En la actualidad es el centro promotor de la arquitectura moderna, contemporánea, el urbanismo y el diseño interior.